Y estamos deseosos de hacer las cosas para nuestro mayor bien y el de nuestras generaciones. Decimos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, por el poder de tres personas en uno, trazamos una espiral para aceptar nuestra intención. Y nos aplaudimos. Le dicen gracias. Gracias. Sonia hace un momento, justo nos dio su favor, Martita, la chamana de hacer la ceremonia para pedir permiso a la Madre Tierra y poder empezar este desarrollo de manera, pues como deben hacerse las cosas, con amor, con pasión. Y bueno, interesante poder experimentar esta ceremonia, que además es una tradición maya, por supuesto. Y bueno, aquí en Tulum, la verdad es que es un lugar extraordinario. Comentar, comentar que acto seguido acabamos de colocar la primera piedra, donde tendremos aquí, en este desarrollo, justo más de 200 unidades. Entonces, tendremos un cenote al centro, Adrián, y esta piedra, que es simbólica, porque es la primera piedra que se pone en este desarrollo hoy. Creo que empieza a rebasar nuestras expectativas, Balam. Ayer inauguramos 58. Cepas con 58, aquí vamos por 200. Ahora tenemos esta piedra, justamente donde vamos a tener aquí el Balam, el jaguar, la cabeza de jaguar. Pues bueno, la escultura son 7 metros de frente, 11 metros de fondo. Aquí estará. Y 7 metros de altura. Y hoy comienza este nuevo proyecto, que es una realidad. Cuando empezamos a gestarlo, esta avenida que está aquí detrás de nosotros, la avenida Cuculcán, no llegaba a la playa. Y en estos meses ya se ha abierto a la playa. Aquí va a haber un desarrollo muy grande, con un cenote en el centro, con parte de la selva que va a quedar aquí. Y la cabeza de jaguar, que va a ser un símbolo y un lugar para entrar. Y tiene que ver con el amor, y tiene que ver con generar proyectos donde no sea en beneficio de unos cuantos, sino sea proyectos que beneficien a muchos. Y eso es lo que intentamos hacer en Vive la Rentas. Y creo que todos los que estamos aquí, pues así lo hacemos, ¿no? O sea, realmente hay mucho amor en todo el tema, claro. Ahí está, listo. Venga, felicidades. Para que estuvieran ahí.